BTS hace historia en YouTube con el video oficial de ONE Tan solo una hora después del estreno de ONE, la banda surcoreana logró romper el nuevo record con la ayuda de ARMY Hola ARMY, bienvenido a un nuevo BK Pop Antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos BTS ha comenzado una nueva era en su carrera musical con el lanzamiento de Map of the Soul 7 Su cuarto full álbum que ya se ha convertido en un éxito en ventas alrededor de todo el mundo Bangtan hizo su comeback con ONE, una canción que nos enseña a aceptar nuestro destino y continuar adelante Hace varias horas la banda surcoreana estrenó el video oficial de ONE Y ya ha conseguido imponer nuevos récords en YouTube gracias al apoyo que ha recibido por parte de sus fans A las 12 am del 28 de febrero en horario de Corea del Sur, BTS compartió el video oficial de ONE El cual millones de fans tuvieron la oportunidad de ver a través de la transmisión en vivo del estreno Desde el primer momento la banda de K-Pop comenzó a romper el récord en la plataforma de YouTube Ya que superaron el millón y medio de usuarios en la primera de ONE Oh my god Pero eso no es todo, ya que el video oficial de ONE supera los 10 millones de reproducciones en la primera hora tras su estreno Posicionado al nuevo ENVY de BTS como el primero en conseguir esta cantidad de vistas en el menor tiempo Bangtan rompió su propio récord que había establecido con Boy Way Loop Video que alcanzó los 10 millones de reproducciones en 4 horas y 15 minutos Otros videos de BTS que lograron esta cantidad de vistas fueron ONE, IDOL, FAKE LOVE, DNA, INTERLUDE, SHADON, SECONEROSUB, EGO y MIKTROP Actualmente el ENVY de ONE se encuentra en el puesto número 2 de tendencias globales de YouTube y continúa subiendo Muchas felicidades a los chicos de BTS Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo BK-Pop